...hoy en De Barrio en Barrio vamos a conocer la barriada España... ...que es una barriada histórica de principios del siglo XX... ...y que fue creada como expansión del centro histórico de Jerez de la Frontera... ...así que un día más, acompañadme a conocerla. Jerez de la Frontera Muchos vecinos fuera de cámara nos han comentado que al final de esta calle... ...había una placa, esta placa que en mi compañero Fran el Camarao... ...se acaba de enseñar y acaba de enfocar. En esta placa se explica que esta es la primera casa que se instaura... ...aquí en la barriada España en octubre de 1936... ...siendo alcalde Bernabé Rico Cortés. No podía dejar pasar, contaros una anécdota que acaba de ocurrir aquí... ...y es que muchas veces nos reímos nosotros y hay cosas que nos pasan... ...que después nos la hacemos ver. Esta sí queremos contarosla y es que, como podéis ver, esta placa... ...está tapada por un frondoso árbol. Además que sus hojas llegan pues casi a tapar toda esa placa. Para poder enseñaros la placa entera en uno de los planos que hemos hecho... ...mi compañero Fran ha tenido que subirse... ...ha tenido que desplazar varias hojas... ...y bueno, se ha pinchado la mano, se ha manchado el abrigo... ...he tenido yo que hacer el plano... ...el plano que casi ni se podía tomar. Pero bueno, que quería contarlo porque sinceramente nos hemos hartado de reír aquí... ...y que espero que también compartidlo con vosotros... ...pues os alegre un poco la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a acercarnos que hay por aquí una señora paseando. Hola, hola precioso. Hola. Bueno, hola. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Ángela. Bueno, hola Ángela. Te vemos por aquí paseando con tu perrete, ¿no? Sí, dándole un paseíto. Que además no me deja. Porque le gusta mucho que le hagan una cosquillita. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues es precioso Ángela. Sí, la verdad es que yo estoy encantadísima con él. Y hoy una buena tarde. No hace mucho frío. ¿Echa él la temperatura perfecta para salir a pasear? Sí, sí, sí. Un ratito. Además, manga de camisa o de jersey. Está bien la tarde. Y bueno, por aquí, ¿qué tal? Que puedes encontrar por la barría de España. A ver, una zona muy tranquila. Yo diría que a veces demasiado tranquila. Pero, hombre, lo único, creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que es la primera zona que no tiene horas cerca del centro. Con lo cual es un embudo, sobre todo por las mañanas, que la gente del centro aparca por aquí. Aquí tenemos un colegio. Y bueno, se forma un poco de barullo por las mañanas. Pero por lo demás, los fines de semana, a no ser que los chavales de la discoteca se vengan por aquí un poquito. El fin de, ¿no? Tenemos cerquita algunas discotecas, ¿no? Algunos días. No vamos a decir siempre, pero algunas veces hay un poquito más de animación, ¿no? Pero bueno, por lo demás, una zona muy tranquila. Muy cerca del centro, muy cerca de las ferias. Si llega la Semana Santa también está cerca. Todo. Bien, bien. También nos han comentado algunos vecinos que no han querido salir en cámara, pero nos han dicho que algunas de las cosas, o establecimientos, ya sean bares, que se han abierto aquí, al final no han tenido mucho éxito. No, es que, si te voy a decir, es que aquí no tenemos, vamos a ver, aparte del supermercado del día, que lo tenemos ahí muy cerca, no hay supermercado, no hay bares, nosotros aquí, las casitas bajas, ahí no hay nada de nada, a no ser ya la avenida de La Paz, que tenemos el mexicano, el brother, el demás, pero por aquí, por esta zona, nada, no sé qué pasa, no sé si es que lo ahuyentamos, o que a lo mejor no nos gusta demasiado el jaleo, pero no, la verdad es que por aquí no hay mucho, si te apetece un cafelito, aquí no hay nada. ¿No hay nada? No, no, aquí nada. Entonces entiendo que tiráis para el centro, ¿no? Sí, para el centro, para la parte de Torre de Córdoba, para el catamino, que también tenemos ahí un par de cervecerías, a ver, tampoco está demasiado lejos, un paseíto tampoco viene mal, como tú dices, te da un paseíto y... Si hace más frío, quizá cuesta más, pero hoy con el día que haces, pasear e irte a tomarte algo ahí al ladito. Y el frío tampoco, te pones un chaquetón y ya está, a mí la lluvia a lo mejor me molesta más, pero... Pues lo demás. Pero el frío, ¿no? Te abrigas y ir para la calle también. Pues sí, pues sí, esa es la actitud, Ángela. Pues nada, te seguimos dejando pasear con tu perrete. Vamos a darle un paseíto, ¿eh? Y nada, yo creo que él se alegra de habernos visto también. Sí, no, no, saludarte te ha saludado, ¿eh? Eso ya te digo yo que sí. Además, es muy de la barriada. ¿Nace aquí? Bueno, sí, más o menos. Desde que nació, a los dos meses, me lo trajeron y sí, desde aquí. Bueno, porque es que yo no te he preguntado, pero yo creo que tú naciste aquí, ¿no? Yo nací aquí. Yo nací en un piso aquí y después compré el contiguo de mi madre y me vine aquí. Después de años de casada, me vine aquí y ya pues... Vamos, que decidiste no moverte de esta zona. Me casé y me fui, ¿no? Pero después me enteré que vendían el piso que estaba junto a mi madre y a mí la zona me gusta muchísimo y me vine. Ya arreglé mi piso como a mí me pareció y tal, pero la zona la verdad es que tampoco me fui muy lejos. Me fui a Puerta de Sevilla, o sea que tampoco me moví yo de... Me moví mucho de aquí, pero yo... Cuando te acostumbras a vivir por aquí, por el centro, no te gusta vivir a las afueras, ¿eh? Aunque no es nada del otro mundo, de grande me refiero. Sí, sí, sí. Pero cuando te acostumbras a vivir aquí y que lo tienes todo cerca, es complicado que te vayas afuera, ¿eh? Pues es que yo cabe... O sea, voy a destacar que, claro, que le he preguntado a Ángela que si había nacido aquí porque antes nos hemos encontrado a otro señor, ¿no? Sí. Y nos ha dicho que, bueno, que ella era vecina de siempre y ella pues ha querido hablar con nosotros en este caso. Y entonces sí que te he preguntado pues eso que si llevabas aquí toda la vida. Sí, prácticamente, o sea, yo es verdad que nací aquí, pero que nací literalmente aquí y cuando me casé me fui y a los años pues volví. Y ya te digo, encantadísima. He tenido oportunidades de irme a lo mejor a otro sitio, pero si sopesas, a mí no me viene bien el irme y pagar a lo mejor un dineral de piso, de hipoteca o de lo que sea, cuando aquí ya lo tienes todo pagado y vive yo, vivo genial, vamos, los vecinos de toda la vida, perfectamente. O sea, que además es una zona tranquilísima, tranquilísima, no tienes problema. Pues sí, la verdad que nos hemos dado cuenta de eso mientras hemos conocido y paseado esta zona y muchísimas gracias por atenderla. A vosotros por veniros por aquí y ponerlo a vista de todo el mundo porque, bueno, creo que es una zona bastante desconocida, que está en el centro, pero muy desconocida. Pero, bueno, si nos la arreglaran un poquito, déjalo caer, que tampoco estaría mal, ¿eh? No dejamos caer, Ángela. Todo lo que vosotros nos pidáis y podáis decir, queráis decir, queráis comentar, aquí tenéis el micrófono para comentar lo que queráis y lo decimos desde casa también. Porque muchas veces nos paran por la calle y nos dicen, mira, me gustaría decir esto. Así que, bienvenidos, sois todos y todas. Muchas gracias. Un dato curioso y además llamativo es que muchas de las calles en Barriada España tienen nombres de alcalde, como por ejemplo esta que vemos aquí. Gracias. Bueno, estábamos paseando por aquí, por cerquita del cole de Gloria Fuertes y nos hemos encontrado con Iván, que es el profe de Educación Física. Bueno, ¿qué tal, Iván? Pues muy bien, yo he llegado hace un mes, o sea, estoy haciendo una sustitución de una baja paternal y nada, muy contento de estar aquí, ¿no? Y bueno, ¿cómo te están arropando los niños, los alumnos, no? Nada, muy bien, yo soy de Sevilla, era la primera vez que venía aquí a Jerez, no conocía nada y nada, estoy muy contento porque me he podido empapar un poquito de la cultura de aquí de Jerez, el tiempo que está aquí, ya me da tiempo a hacer un poquito de turismo por la ciudad, así que súper contento. ¿Y qué te está pareciendo? Me está pareciendo un sitio para vivir, magnífico. Porque no está viviendo aquí todavía, ¿no? No, muy bien, en Sevilla. No tiene esa suerte, ¿no? Pero si yo ya sabía que basta más tiempo, me hubiese venido aquí a vivir. La verdad que estoy muy contento y la verdad que me ha dado la oportunidad de conocer esta experiencia, la oportunidad de conocer otras ciudades distintas a la mía. Y bueno, esta barriada, como es, tranquila, vemos que no hay casi nadie paseando, no sé si será por la hora, a lo mejor al ser por la tarde hay menos gente, pero nos parece muy, muy tranquilo. Bueno, la variedad se ve una variedad de gente trabajadora, normal y súper amable, vamos. Se parece mucho a las casas del centro de Sevilla y tal, así que me siento un poquito como en casa. Pues sí, además que es que Sevilla también es muy bonito, pero me alegro que te guste tanto Jerez y bueno, que a ver si en un futuro te puedes quedar por aquí, ¿no? Bueno, nada descartable, Andalucía es muy bonita y bueno, donde esté el trabajo estaremos nosotros. Pues muchísimas gracias, Iván, y que tengas mucha suerte y que tengas una bonita experiencia aquí en este cole. Muy bien, muchísimas gracias. En esta calle también con nombre de alcalde, el alcalde Manuel X Hidalgo, encontramos en la fachada del colegio Gloria Fuertes este mensaje y esta bonita frase, y la voy a leer. Todo va a pasar, los tiempos malos vinieron a enseñarte algo, no a quedarse. Así que con esta frase yo creo que podíamos finalizar el reportaje de hoy, este bonito programa, aquí en la Barrilla de España. Muchísimas gracias por estar un día más y nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!